No me lo puedo creer Porque todo lo que se espera A veces también desespera Y todo se vuelve al revés No me lo puedo imaginar Cuando sales sin cartera Te metes en la cantina Consumes y no lo puedes pagar A veces hay situaciones Que nunca te las esperas Que surgen como quimeras Que tienes que superar No me lo puedo creer Lo más hermoso del mundo Puede volverse horroroso Y tienes que comenzar A correr No me lo puedo creer 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 Que tienes que superar